Música Muy buenas gente, estamos aquí en el canal Y en este video tenemos un vuelto con Minecraft con la serie de mods La temporada número 2 Y estamos donde lo dejamos en el antiguo episodio En el cual fuimos de exploración al final Después de encontrar ese bioma Hicimos una torre y un barco Y al final encontramos este pueblo Y estamos buscando un mob En principio ese mob puede aparecer en sabana Y como esto es sabana Y pues vamos a explorar la sabana O sea que puede aparecer en sabana Y al final se me olvidó decir El mob que estamos buscando es el de Uy esto no lo he visto Es el conejo No voy a decir para que pero es el conejo Entonces vamos a explorar la sabana Porque he mirado en internet y supuestamente aparece en sabana Voy a buscarlo A ver si aparece porque ojalá Que esté por aquí O sea no quiero ir para allá porque está el dragón Pero bueno si no lo matamos Un enderman cheto Acabo de mirar a la cara No, 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 no Ven aquí, ven aquí Vale, vamos a matar a un enderman ahí Todo feliz A ver, ¿dónde está el enderman? Ven aquí ¿Vas a venir o no vas a venir? Me ha tocado ir a mí No me lo creo, ¿eh? ¡Eh! ¡No! Justo cuando quito el agua ¿Ahora qué, eh? ¿Dónde estás? Vale, golpe, golpe Estoy aquí ¿Dónde estás? Golpe, golpe Vale, bien, 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 bien Vamos a matar Pocas veces hemos luchado contra un enderman Tiene debilidad ¿Dónde está? Está aquí Lo he escuchado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cago en su vida Estoy fuera del agua Ven aquí, ven aquí Vale, le doy que faltan dos golpes No le he dado Ah, que también se pone invisible ¡Ojo! Un saludo de enderpearl Y el esto Protección dos No sé si hay que analizar El enderpearl O el bloque de césped El bloque de césped Creo que tengo uno Así que me lo llevo Vamos a esperar Si encontramos el conejo Me quedan cuatro pollos Así que Vamos a esperar un poco Si no los encuentro Hago corte Y me voy a mi casa Que está allá O sea, tengo que hacer otros viajes Porque tengo que ir a esta casa Luego tengo que volver al pueblo No me acuerdo como se llama el pueblo Pero el pueblo desierto ese Que tengo ahí un cofre con cosas Y luego volver atrás a casa Pero bueno Vamos a esperar si lo encontramos De una vez por todas O sea, es El salón no puede aparecer Y las salón no hemos mirado Precisamente a si aparecen No quiero entrar ahí Eh, eh, eh No, uh O sea Tanto tiempo buscando Y están aquí al lado He visto un conejo Vamos a hacernos una mesa Que estoy corriendo Y vamos a hacernos bastantes No, viene un dragón Viene un dragón Viene un dragón No, 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 no No, 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 no ¿Dónde están los palos? No he hecho palos No al final Bien un dragón Viene un dragón No me gusta, no me gusta Bueno, no hace falta tantos palos Pero bueno No, así Necesito por menos cuatro ruedas O sea, necesito cuatro espacios de inventario ¿Qué puedo tirar? Uf, voy a tirar la madera Madera fuera Es que la arcilla La arcilla podemos coger en cualquier momento Vale, entonces así Hacemos así Hacemos así Voy a meter otra Ah, mierda ¿No sirve así? No Ah, sí, sí Dos Tres Me faltaría una más Para ayudarme justo cuatro A ver, si esta tiene más daño que esta Es que esta me gusta, tío Esta espada A ver, los huesos Ugo los puedo tirar Porque tengo muchos huesos Es que esto no sepa ¿Qué sirve tampoco? La telaraña Me da hilo Entonces no le hace falta Cuatro, vale Esto sí que me lo quiero guardar Los palos no Los palos los puedo tirar Pero esto sí o sí Me lo tengo que guardar en algún sitio La calabena La underpel Vale ¿Dónde hay conejos? ¿He visto uno por aquí ahora mismo? No hay un conejo, tío Si lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo habéis visto todos, ¿no? Aquí hay uno Ven aquí Eh Eh, uno Vale, uno cogido No Dos cogidos El tercero He visto un tercero por aquí Tercero Viene el dragón, viene el dragón por aquí Ven antes de que te mate el dragón Yo te voy a cuidar más Yo te voy a cuidar más Te voy a hacer que te reproduzcas Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro Hay otro El último, el último, el último Ven aquí Tú Ya está Tenemos cuatro conejos Ya tenemos el Por fin, tío Por fin Es que si se va a titular Si estaba aquí el conejo Lo voy a titular así Por fin Va a ser el título del vídeo Por fin Porque por fin hemos capturado los conejos Que es una cosa que iba mucho tiempo buscando Todo esto se va a quedar aquí Lo voy a perder No, no No voy a hacer otra cosa Pues ahora mismo Voy a hacer un pequeño corte Voy a ir a esta casa Voy a meter todo en el primer cofre que vea Y luego volveré al pueblo desierto Que es este de aquí Que está justo a Ahí Es a P de ahí Volveré al pueblo desierto Y después de volver al pueblo desierto Cogeré lo que tengo ahí Y volveré a casa Y continuaremos desde ahí Le haremos un corral a los pollos O sea, a los pollos A los conejos Les haremos reproducir Y más adelante Explicaré el por qué Quiero eso Más adelante Ya lo veréis Es algo muy bueno Así que cuando esté en casa En la segunda vuelta O sea, es decir Cuando ya haya cogido todo el pueblo y todo Volvemos Así que ahora vamos Bueno, pues este es un largo viaje Ya estoy de vuelta en casa Ya he dejado todo aquí Lo que habíamos conseguido Más esto que he ido ahora al pueblo Acabo de volver No sé cuánto tiempo he estado yendo y volviendo Pero os aseguro que igual he estado casi una hora, eh Una hora fácil además Esto es todo lo que hemos conseguido en nuestro viaje Más lo que tengo una mochila, claro Más lo que tengo una mochila Que lo que tengo una mochila no es poco Esto también Esto también O sea, todo esto No me entré en el cofre Todo lo que hemos conseguido Había algunas cosas Que nosotros no nos hemos llevado Como puede ser esto Este pico lo puede haber tirado No sé para qué lo he traído Pero bueno Uf, es que hay muchas cosas, eh Vamos a coger los cuatro conejos Vamos a guardar lo demás Vale, perfecto, entra Y la cama pues En este momento la quita el inventario Y necesitamos creo que zanahorias Voy a ir por zanahorias Vamos a hacer las vallas estas de madera Que no sé si tengo más Y vamos a hacer la zona a los pollos Mira, estas maderas Esto sí, esto me sirve Y necesito zanahorias creo que he dicho Creo que se reproduzcan con zanahorias, eh No estoy seguro, pero creo que sí Necesito dos, cuatro Cuatro zanahorias No necesito más Vale, justo una menos Ahí Cuatro zanahorias Ahí Perfecto Entonces vamos a subir arriba Le hacemos la zona Y ya vais Porque necesito la zona de los conejos O sea, bueno Para que necesito los conejos Básicamente Lo voy a hacer aquí al lado de las vacas Aunque esto lo tengo que quitar, eh Tomo la pala, así Lo voy a quitar un poquito de esta zona Nada, un poquito de nada Y ahora lo hacemos O sea, con esta pala es de piedra Pero mirad como quita, eh Necesitamos una pala así O sea, además que toda esta montaña La quiero quitar, o sea que Uf O sea, todo este montículo de aquí Lo quiero quitar Es increíble, eh Eso sí, se rompe súper rápido No voy a dejar que se rompa Porque esta pala Hasta que no tengamos una de diamante Que la podemos encantar ya Vale, nos ha roto Perfecto, perfecto Eso ya lo pondré de tierra luego Bueno, esto lo voy a quitar ahora Lo voy a poner de tierra ya Vamos a quitar Si se hacen las cosas Las hacemos bien Esto lo voy a picar Con el pico de Arqueologist A ver si me da algo interesante Hacemos así Voy a quitarme esto Y Arqueologist A ver Nada, nada Bueno, esto me da Esta piedra Pero creo que me puede soltar Una cosa más guay Pero no ha sido de caso Cogemos la tierra Y lo cubrimos todo Oh, aquí hay más 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 Es que esto me viene muy bien, eh Porque dentro de poco Haremos ya nuestro primer día Nos abrió Vale, perfecto Vamos a tapar todo esto Para que no aparezca Ni un enemigo ni nada Y aquí vamos a hacer La zona de los conejos Y así está haciendo otra vez De noche, tío Se he dormido hace poco Bueno, hace poco Cuando estaba volviendo No sé cuándo Hace cuánto ha sido Vale, quitamos esto Y nos ponemos las vallitas Que están aquí Y vamos a hacer, pues De momento pequeño Tampoco necesitamos algo grande Para los estos Así que hago así Demasiado No, así está bien Así está bien Además me puedo subir así He ido un golpe, ¿no? Bueno Sacamos un conejo Ah Decía yo que había ido un golpe Tenemos que dormir Voy a sacar los conejos Y vamos a ir a dormir Chocobo, chocobo Se me ha escapado un conejo ¿O me lo han matado? Me ha matado un conejo Me ha matado un conejo ¿No? De momento se voy a sacar dos No, ya sé que pierda el otro Pero tenía otro conejo más, ¿no? Decime si estoy loco Pero yo creo que he sacado Uno, dos Y tres He sacado tres conejos Y solo han sacado dos ¿Han salido dos? Se escapan ¿Que se escapan? Pues tengo que buscar el otro No, no Vamos a dormir Hacemos esto doble altura Es que me da igual Hacemos doble altura Pues estos escapan los animales En serio Por favor, que no se haya escapado Ninguno más Por favor, que no se haya Ha salido ningún animal más Hacemos doble altura Y los capturamos ¿Qué? ¿Pero qué, tío? Dime que nos ha escapado Que llevo tres episodios Mirando conejos, tío ¿Y el otro? Tiene que haber uno suelto Por ahí Ven aquí Ven aquí Tú, me cago en tu vida Vale, uno menos Y ahora este Que te lo he visto aquí Lo he visto aquí Si es que lo he visto aquí Tú no te vas a escapar Tú no te vas a escapar O sea ¿Qué, qué, 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 qué? Que no Vais Vamos a cerrar eso Para que no se escapen Es que se ha escapado uno Se ha escapado Ah, no, no, no No sé si necesitan Tres de altura Dos de altura A mí me sonaba que no En el Minecraft normal Yo creo que no necesitan Porque los vacas también Se suelen escapar, tío ¿Vale? ¿Por eso? ¿Por la altura? Ah, no tengo el hacha No tengo el hacha No tengo el hacha aquí Voy a poner el hacha A ver en un momento Lo vamos a quitar A ver si lo puedo subir así Perfecto Puedo subir a cualquier altura Perfecto Ya está, pues Ya está, ya está Ya está Ningún problema Ningún problema Eh, vale Tup, tup Vale El día que O sea, ya entenderéis El por qué necesito Los conejos, eh O sea, el día Que llegue Los sabréis Los sabréis Cien por cien Diréis Ah, por eso el conejo Va Pues sí, estuvo muy bien Tantos episodios Mirar tantos conejos Algunos diréis Va, que pereza Haber tanto conejo Y tanta leche Ya lo entenderéis Vale, así no sé Si me parece Necesito otra zanahoria más Porque una me la he comido yo No sé cómo Pero me la he comido yo Y me he ido ya comida, eh Así que ahora igual Matamos algunos pollos Es que no tengo aspecto niño Es verdad No tengo aspecto niño Mmm No tengo aspecto niño Eso no me gusta, tío Bueno, Alberto ¿Qué tal? ¿Contento de verme Despertando tiempo? Eh Y al perro No sé qué os parece Pero decidme en los comentarios Igual lo pongo Antes de que lo veáis Antes de que lo pongáis Pero si este se llama Alberto Porque este no Se llama Gilberto Gilberto O Roberto Uno de los dos nombres Es de los primeros que pensé Y me parece guay O sea, ya para seguir con Alberto Pues Gilberto O Alberto O Roberto Entonces Tú Y tú No, y tú Vale, ahí está En principio No se dirían de poder escapar Hay doble altura Es imposible que se escapen Imposible Por eso espero Vale Voy a quitarme Esto, esto y esto Voy a ir a Por un Que otro pollo No sé si aquí hay 16 Me voy a recoger La mitad de cada casi Me voy a recoger así Y aquí lo mismo Uy, uy, uy ¿Cómo me voy a poner las botas? Voy a guardar la experiencia Que tenemos muchísimos niveles 34 Es más Es más Es más Vamos a reparar la armadura Vamos a reparar la maldita armadura Que está a punto de romperse 200 malditos Como hemos conseguido Está a punto de romperse la armadura Tenemos que repararla Vale Armadura Todo Es que tengo que reparar todo Vale 1, 2, 3 1, 2 3 1, 2 Perfecto Y 4 para este 1, 2, 3, 4 Perfecto Ya está Toda la armadura Reparadísima Me he gastado todos los niveles Sí Pero he reparado Vale Pues la forma Donde puedo matar Los pollos Es aquí Básicamente 16 A ver Esto no tiene ni botín Nada Este tiene botín 3 No sé por cuántos golpes Tengo Pero voy a matar así un par Que si gano más Carne Solo un par de pollos más O sea No voy a matar muchos así Porque se me va a romper la espada En cuestión de segundos Pum Vale Ya está Suficiente Tenemos 20 pollos más Los que consiga así Que son Pa Pa 23 O sea Así tenemos mucha comida 24 Tum Tum Y falta 1 Eh 25 27 pollos Bien Pues ahora vamos a poner a cocinar esto Mientras que se sacan los demás pollos Así tenemos ya comida infinita Chavales Uf Que bien Que bien Que bien Tenemos 21 22 niveles 23 llegamos No No llegamos a 23 niveles Bueno los hornos no los tengo aquí Los tengo aquí abajo No sé si tendré carbón Sí 14 Aquí tengo Sí Eh no 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 Ah que el fuego cocina Como me salga el pollo cocina Ah pero pierdo Es que claro Lo voy a perder Si solo me da un pollo Pierdo Porque con la espada Puedo conseguir muchos más Es que pierdo Yo pierdo así Porque con la espada Me puede dar más Y luego en esta zona Tenemos el analizador Que vamos a meter 5 de estos Y aquí otros 4 Aquí Biogu tenemos que hacer Bueno Bueno Luego lo hacemos Top Vale Vamos a sacar estos 15 Y le damos No sé si era mejor darle Con la espada O sea con la Sí con la espada O con el hacha Porque con el hacha De un golpe Creo que lo matamos también Y solo toca 1 Ah creo que me da 1 Igualmente ¿no? Llevo 10 Tengo que tener 15 Si acabo con 15 Me dan lo mismo Sí Pues puedo cocinarlos directamente Pero si así gano más experiencia ¿Entendéis? Si así gano muchas más experiencia Porque son Me da experiencia por matarlos Y gano plumas también Pero bueno Gano experiencia por matarlos Y experiencia por cocinar Opa Toma Toma Fuera 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 Bien, bien, bien Fuera 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 No sé A veces mis golpes No entran tío Así ya no tenemos que Tener problemas de comida O sea Tengo un montón de pollo Ya para cocinar Uy, y 5 neroes que hemos ganado Pues tengo que tener 30 y pico Más los que estoy cocinando O sea Comida ya no me puede faltar ¿Aquí hay carbón? No ¿Aquí arriba hay carbón? Sí Quinto por aquí Y otro sexto por aquí Y aquí tengo ya 10 Aquí otros 10 Tengo que tener 15, 15 Vale Montón, montón Montón, montón Vale, a ver Podemos hacer a uno de estos Vamos a hacer este Vale Necesitamos hacer biogus Si o si El biogus ¿Cómo se hacía? Biogus se hacía con trigo Leche Carne de zombie Podemos hacer bastantes Tengo aquí carne de zombie Trigo Tengo aquí 17 Cubos de leche No sé si tengo aquí No, me llevé todos los cubos Me cago en todo Vale Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Necesito cubos de madera Vale Podemos así ¿Y qué más necesito? Carne de zombie Y huevos, ¿no? Huevo, vale Tengo arriba Así que bien ¿Cuál es mi idea? Básicamente Con un cubo Hacerlo todo Esas antorchas, ¿no? ¿Antorchas, no? ¿Qué estoy? ¿Qué estoy colocando? Aquí hay un montón de antorchas Antorchas Joder, no sé niebrar Quito el agua Aquí pongo la mesa de cartel Vengo aquí Leche Leche Le voy a poner más cerca, ¿eh? Pero bueno Ah, necesito los huevos Perdón Necesito el huevo Necesito el huevo Necesito el huevo Que tengo que tener aquí un montón En principio Por huevos Esto ya no tengo ninguna preocupación O sea, ya tengo huevos infinitos Esto así Esto así El cubo de leche Siempre lo tengo que tener aquí en la mano Esto Así todo el rato Y vamos a hacer bastantes Ya para tener para mucho tiempo, ¿eh? O sea, esto lo voy a hacer para tener ya Para no tener que preocuparnos Por hacer biocu en mucho tiempo O sea, no vamos a hacer 5 Como hice la última vez Voy a hacer 20 o así Bueno, todo el trigo que tenga Son 14 Pues 14 puedo hacer 14 puedo hacer Pues 14 vamos a hacer Y así ponemos más dinosaurios a esto A hacer A incubar, mejor dicho Que es la incubadora Tu, tu Me parece que tengo el jay, chaval Con esto ya se acarga Todos los problemas, chavales Tu, chupo El 7 episodio No sé si ir al nether Porque tengo ganas de mirar el nether Como es Y tengo que guardar el spawn aquí, ¿eh? Que no guardo el spawn aquí Y como muere ahora Ah, sí, sí que guardo Sí, sí que guardo Sí No sé ni dónde toda la cabeza Pero sí, sí que guardo Tu, tu, tu Bah, qué bien, qué bien, qué bien Es que en realidad Podríamos bajarnos Una vaca abajo Tiene siempre una vaca abajo Donde el Donde tenemos todo lo que viene siendo La incubadora y tal Que lo voy a hacer Es que lo voy a hacer Lo voy a hacer fuera de cámara Seguramente Que bajemos una vaca abajo Le haré un pequeño corral Y tener ahí Poner una mesa de crafteo Poner trigo Poner cosas Y no tener que moverme de abajo Si quiero hacer biogur Lo puedo hacer ahí abajo Tiene un cofre lleno de De carne de zombie Bueno, lleno, lleno Pues Lo que sé Una Un par de stacks Luego también Un par de Estate Pues eso O bueno Poner mucha leche No Trigo, carne de zombie Y huevos Ya está Poner eso Y luego tener una vaca Con la que Poder sacar leche Tros días Hacemos un total de 17 Ya no me llega para más Pues cojo agua Ya está El pollo se habrá cocinado Podemos poner a hacer otro incubador Y ya está Creo que me faltan algunas cosas Para bajar Como todo esto Que es más Que creo que Le podemos poner aquí Cebo Efectivamente Libro Predición Reset de la matada Rone Empuje Golpeo Lifesteal Bueno, ni tan mal Se hace de noche Cae la noche No sé si Intentar Sí, vamos a intentar Eh, eh, eh Aquí No he cogido, ¿no? No, no Así sí Lo he cogido, sí Esto aquí Con esto aquí Ya está No nos tenemos que preocupar Voy a luchar esta noche Para conseguir un poquito de nivel Y así consigo esa espada Para reparar esta Entonces me entiendo Que consigue esta espada Vale, eh Las plumas van aquí Y los huevos también Es que Mira que tengo todo Todo ocupado, eh Hace un zombie aquí Piedra, tierra La tierra va aquí Tierra tenemos bastante ahí Piedra también, como veis No me entra aquí ya Tengo que llenar el segundo cofre Puf Luego aquí tengo arena Las vallas van por aquí Y qué más Qué más Qué más Qué más Vale Eso, no hemos mirado Si nos ha salido algo No Y no Al final no hicimos esto, ¿no? No, no Ah, es que necesitamos Un montón de tablillas, ¿no? Ah, no Que soy gilipollas Que no tenía que haberlo quitado Joder Si os acordáis Estábamos intentando hacerlo En la espada rota Me acabo de acordar Mira, mira, mira 48 pollos 58 58 para comer Vamos a abrir esto Bug pack Ve Mira todo lo que tenemos, eh Esto luego lo ordeno yo Fuera de cámaras De momento Vamos a luchar un poco No mucho Así consigo que me den Otra espada de estas Voy a colocarme esto Pues acaso tengo que Capturar alguno rápido A ver Capturar Hmm Tenemos que encontrar Esos que meten buenas leches ¿Dónde están? A ver, el Chetau no me apetece Nada, pelear contra un Chetau ahora, eh Esta zona me quedó muy bien, eh Mirad todo el espacio que tenemos ahora Imaginaos que esto Yo lo quiero tirar igual En algún episodio Esto todo esto Lo tiramos todo al suelo Y reconstruimos Una buena casa Con su invernadero Con su todo Con su todo Por eso El ascensor claramente Lo tenía que poner En un sitio más estratégico Pero por lo demás Está bien Hmm Siempre aparece por aquí Pero hoy no aparece No había aparecido de esos No me gusta Al escudo Que poco golpe Este me quita Un montón de vida, tío Se me está atacando Una motosierra, tío Yo puedo regenerar vida ya Antes de pelear Ah, déjame comer No, bueno Super velocidad Si esto para explorar Es la leche, tío Mira, mira, mira Muy más rápido Ni me ven, ni me ven Uy, qué susto me ha dado Ala, fuera Nivel 13, bien No me entorno Ni un enemigo cheto Por aquí Ni nada Tengo flechas Tengo flechas Estoy buscando Ah, ese enemigo de allá Ese de ahí Ese busco yo Ese enemigo de ahí Pero antes Joder, cómo mete este, ¿no? 18 niveles Es que consigo un montón de niveles Matando a estos enemigos A ver Si haría una granja de especies Con esto Va Bien increíble Vale, tenemos que matar A ese enemigo Voy a comer Ay, que no has podido atacarme Ay Qué pobre araña Vale, a ver Tú ¿Dónde está? ¿Qué cojones? Qué susto me ha dado Qué susto, una garrapata Cangrejo ¿Dónde está el caracón ese Que hemos visto? Estaba aquí, ¿no? No me digas que hay que desaparecer No, está aquí, está aquí Este me puede matar De dos golpes Aunque con la vía que tengo Y la esmadura que tengo De dos golpes me mata, creo O de tres Así que A distancia un poco Es que me ha quitado media vía casi Tú Iros a la mierda ya Estaba con el escudo cubierto Y me ha dado Y creo que las flechas No las afectan No Vale ¿Me has dejado su espada? Dime que sí, dime que sí No me has dejado su espada Me cago en su vida Ahí hay otro A ver si me ve Lo voy a intentar enfrentar Si meterme al agua Así que puedo contra él Toma Y no me deja su espada, tío Y no me deja su espada Que es lo único que necesito Su espada, tío Epa Ah, este tampoco va a afectar flechas No sé quién hizo este mod Pero que no le ha afectado Ninguna de las flechas Uh, un hacha Es increíble Vale Araña afuera ya Uh Putillo, pero que Si no mueren, tío Tengo que enchetar más el arco ¿A ver, Enderman? Uh, ese es cabullo De momento no veo ningún enemigo más de esos Uff Vale, pues seguimos Vale En el anterior episodio escribimos Hipocampos Tengo que saber Me tendré que mirar dónde está el vídeo O sea, dónde están exactamente Porque tendremos que ir algún día por ellos Porque con esos con el agua Vamos a toda leche Entonces para explorar eso Me van a ir muy bien Tampoco hemos visto un enemigo Que tiene que salir en el desierto Enemigo, eh No como los conejos Enemigo, enemigo Voy a matar primero al creeper Pues acaso Toma Y otro golpe Pomba Nivel 31 ya Decidme si lo conseguís tan rápido en Minecraft O sea, sin mods ni nada Si conseguís 31 niveles tan rápido, tío Como estaba aquí, escondido, eh Joder No parece más con la cono No los voy a demarcar con no Porque es que no sé Bueno, cada cono Es que no sé No sé cómo se llaman Tampoco parecen Bueno, aquí tenemos un buen lago Para hacer alguna cosa Pero esto cerraré un poco más Como está ahí cerrado Pues igual lo cierro por la mitad O algo así No va a quedar muy muy natural Pero es que necesito espacio Porque todo Esta montaña seguramente que se quede Porque tanto no voy a hacer Porque eso es una barbaridad Pero esto lo quiero dejar bonito Porque no se va a quedar así como una pared O sea, esto va a ir así Siguiendo una línea Pucho que se está por aquí Y luego para allá Pero esto se va a quedar bonito Ya queremos invernaderos Tengo que iluminar todo esto Poco a poco Primero tenemos que ir al nether Ahí hay uno Siempre aparecen aquí No sé por qué Pero aquí siempre aparecen Y el primero que mate fue aquí Me cago en su vida Qué susto me ha dado Ah, que me quita la espada Este también Vale, muerto Ahí está Toda la leña me trata más por culo Vamos a limpiar todo esto A no ser que no vaya a ser Que justo vengan y me maten Freddy Ni me tocan, ni me tocan Ni me tocan, ni me tocan No me das, no me das Eso es Ah, ni me dan A ver Le vamos a matar con la espada tocha Espero que no se me rompa Porque tengo botín Igual con botín me suelta su espada Tampoco Tampoco, tío Tampoco me ha suelto su espada ¿Qué tengo que hacer para que me suelte su espada, tío? ¿Qué tengo que hacer para que me suelte su espada? Si yo la quiero para reparar la mía Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Cayaco Cayaco No sé qué película de terror es tú Me suenas, pero no sé de qué exactamente Nivel 35 Guay Guay, 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 guay Estamos chetadísimos, chavales Estamos chetadísimos Me cago en la leche ¿Tú quién eres? Cuchi Buf, Ona Te voy a llamar Ona Porque tu nombre como para aprendérmelo ¿Escucho algo detrás? Ah, el bebé, el bebé ¿Tú quién eres? Chucky Hombre, Chucky ¿Qué tal, hombre, amigo? Pensaba que eras más peligroso, la verdad Lo mejor las risas, tío Los efectos del sonido que tienes, lo mejor De momento no veo ni una cabeza con uno de esos Así que vamos a ir a dormir Y voy a acabar el episodio Sí, vamos a acabar el episodio, seguramente Porque tampoco me queda mucho más que hacer por ahora La verdad es que no me queda mucho más Porque tengo que hacer muchas cosas fuera de cámara Tengo que mirarme esto, mirar lo otro En el siguiente episodio, como digo, igual vamos al nether Para ir mirando cómo van las cosas A ver si esto ha terminado ya Es que esta zona nos ha quedado bonita y todo Aquí tenemos otro huevo Y esto, vale, esto lo hemos mirado antes Nada Vamos a guardar el huevo ¿Lo tiro aquí? No Vamos a guardarlo aquí, mirad Mirad cuánto puedo Uno, dos, tres, cuatro Bien Vamos a poner este Para el siguiente episodio Vale Otro Vamos a abrir todo esto Hay mucha cosa, hay mucha cosa Esto, ocho de año Esto, nueve Es que esto di mucho, tío Es que esto no se puede reparar Piramid Head Bueno, cabeza Cabeza con Vamos a dejar esto Para cabo Nada más Lo voy a juntar Que sí No me voy a ocupar tanto espacio Basta Pero sí Aquí voy a acabar este episodio Ah, bueno, no, 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 no No sé dónde hacer la miniatura, tío A ver aquí Aquí lo voy a hacer A ver si alguno pilla A ver si alguno pilla el porqué ¿Por qué? ¿Cómo se llama el episodio? Por fin Pues por fin Hemos encontrado conejos Por eso Aunque no se vean mucho Allí va a ser la miniatura Así Vamos a ver Saco varias Por si acaso ya está Pero sí Aquí voy a acabar este episodio Así que espero que os haya gustado Si le like y comentas Y así Hasta la próxima Adiós Be your superhero ¡Suscríbete!